Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la sesión de viernes en Buenaventura. Como preámbulo al Día de Amor y Amistad que se celebra este 15 de septiembre, hoy queremos hacer un recorrido por diferentes almacenes, mostrándoles propuestas para que sean ustedes quienes buscan el regalo de su pareja, de la madre, de alguien que quieran compartir con ustedes. Bienvenidos. La celebración del Día de Amor y Amistad es una fecha tradicional en la que los amigos, conocidos, enamorados, novios, esposos y amantes se expresan su amor y cariño. En el mercado hay regalo para toda esta tendencia, hoy es más registrada en las prendas de vestir para mujeres, los estampados, colores fuertes y terrosos, prendas holgadas. Y nos encontramos en la boutique Escándalo, donde Marta, quien es asesora de esta importante boutique, nos va a mostrar algunas prendas, las tendencias, jefe de moda para Amor y Amistad. Marta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hola Nelly, ¿cómo estás? Para esta temporada de Amor y Amistad tenemos prendas con una tendencia muy exclusiva y tendencia muy a la moda. Tenemos colores en neón, tenemos encajes en cadenas, como el traje que tú tienes en este momento. Tenemos en blusas, todo lo relacionado con pantalones, con faldas, ya sean cortas o largas, accesorios de cualquier cantidad, sombreros, pavas, porque a pesar del calor siempre uno quiere comerse a la playa o a un ambiente diferente, también tenemos esa posibilidad. Y estamos manejando lo relacionado con calzado. La verdad es que ustedes vienen a Escándalo Boutique y van a encontrar lo que están buscando porque siempre estamos teniendo en cuenta el gusto y la exclusividad de la gente. Pero ahora los hombres siempre buscan que les regalen una propuesta urbana, con estilo refinado, contrastes de color. Nada mejor que regalar prendas que van con el estilo de su pareja o con quien quiera compartir amor y amistad. En amor y amistad también nos encontramos en la nueva sede de Zona Libre, quien además está de inauguración. Aquí hay diferentes tendencias para que usted pueda salir y comprar los regalos en amor y amistad. ¿Cómo podemos brindar a la comunidad de Buenaventura en Zona Libre? Bueno, en la nueva sede de Zona Libre, por motivos de inauguración, estamos con el 50% de descuento. A la comunidad de Buenaventura le podemos brindar ropa para caballero, para dama y para niño. Tenemos de todas las tallas, de la talla 6 hasta la talla 14 y en caballero de la talla 28 hasta la talla 40. Tenemos varias tendencias para los hombres, tenemos los jeans manchados, tenemos los jeans camuflados en tela, también tenemos los jeans clásicos para los hombres que les gusta estar a la moda, pero bien vestidos. Bueno, y las damas que no nos podemos quedar atrás con ellas, también tenemos los jeans de colores, en neón, con destroyer y piedrería y también tenemos los clásicos talla grande para las damas que les gusta estar a la moda. En calzado para damas tenemos lo último que nos han llegado en zapatillas, en todos los colores, de la talla 37 hasta la 40 y también tenemos sandalias plataforma en todos los colores y tallas. Tenemos zapatillas Conver, Ribu, en botas, todas las tallas y todos los colores. Es para que aprovechen las ofertas del 50% de descuento y los combos. El combo de 59.900 que está conformado de jean y buzo más correa. Y el combo de 99.900 que está conformado de jean, buzo, correa y zapatillas. Y es que amor y amistad es una fecha muy especial. Feliz día de amor y amistad para todos. Y así hemos terminado nuestra sesión de viernes en Buenaventura. Espero hayan escogido la mejor opción para regalar. Chao, chao. Hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes. Feliz día de amor y amistad. Que tengan feliz fin de semana además. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!